hola mis pequeños espectadores estás listo para jugar y aprender todos a bordo hola tomas y hola mía amigos míos descubramos que tren es más largo o más corto ¿sabías que locomotor junto con vagones hacen un tren? en este momento tomas y nia están en la misma posición y ahora podemos ver claramente que el tren de tomas es más largo que el tren de nia y el tren de nia es más corto que el tren de tomas y ahora tomas y gator nos demostrarán un increíble nivel de agilidad en la captura del cofre de tesoro oh wow tremendo eso es increíble hola edward hola mike ahora mismo comprobaremos que tren es más largo esta vez nuestras mediciones dicen que el tren de mike es un poco más largo y el tren de edward es un poco más corto excelente ahora tenemos un desafío en espiral con la participación de edward se supone que edward debe llevar al final la mayor cantidad posible de estos vagones difíciles de controlar y totalmente cargados excelente tres de cinco vagones llegaron a la meta buen trabajo edward aquí tenemos a tomas flint y gator tres trenes a la vez mis amigos por favor echen un vistazo más cerca y díganme en los comentarios cuál de los trenes es el más largo ahora determinemos cuál de los motores es el más rápido gator flint o tomas flint gator está tratando de dejar atrás a sus oponentes pero hasta ahora no lo está haciendo muy bien que gran carrera que velocidad o tomas no deja ninguna posibilidad para sus oponentes y llega a la meta primero y parece que flint necesita nuestra ayuda para llegar a la meta nos divertimos mucho hoy gracias niños por estar con nosotros suscríbete pon tus me gusta comparte y toca la campana chao hola amigos hoy jugaremos al juego de detectar la diferencia con Nia, John Bao y Percy todos a bordo por lo tanto trata de encontrar una diferencia entre estas dos imágenes el reloj está marcando si la respuesta correcta es la serpiente wow Percy decidió atravesar el tornado remolino entonces estás listo para las próximas escenas oh John Bao y dragón intenta encontrar las dos diferencias aquí ajá son los ojos y las alas del dragón wow John Bao escapó del dragón y ahora él y dice el 10 descubrirán quién de ellos es más rápido wow que velocidad que carrera vamos John Bao acelera queda muy poco hurra John Bao está ganando y ahora mis amigos y ahora mis amigos intenten encontrar dos diferencias en estas imágenes con Nia entre las palmas y ahora la respuesta correcta es la plataforma y el mono y ahora Nia emprende el viaje a lo largo de esta ruta difícil y llena de obstáculos unos wow son puentes difíciles ten cuidado Nia ¡Vaya! ¡Un pequeño accidente aquí! ¡Pero el viaje sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! Y por fin, aquí está el final Entonces, mis pequeños amigos Han encontrado todas las diferencias de las imágenes Cuéntame sobre eso en los comentarios a continuación Muchas gracias amiguitos por mirar este video Suscríbete, pon tus me gusta Comparte y toca la campana ¡Chao!